Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, estamos en la casi última sesión. Estamos en los últimos dos días que trabajaremos en este curso. Solo tenemos dos días más para completar lo que es el curso. Así que estamos pronto, pronto, pronto a terminar. Ya mañana es el último día. Ya mañana trabajamos en el Meet Turn. Así que vamos a trabajar en esta sesión lo que nos resta de la plataforma. We are going to end this work on the platform and then we are going to focus on the Meet Turn. Porque yo sé que hay unos que ya lo terminaron, ya lo tienen completo. Pero vamos a hacer un review también de esa parte de la información que aparece en el Meet Turn. Así que vamos a comenzar con la información que vamos a desarrollar hoy. We are going to see like a review or something related to that with a grammatical topic. Vamos a ver un review de un tema gramatical. También vamos a ver algunas cosas de la plataforma. Espero que nos quede tiempo para verlo todo. Si no, nos toca terminar con lo que nos queda el día de mañana y también con la parte del Meet Turn. Pero denme un segundo y comenzamos. Hola, buenas. ¿Qué vamos a hacer ahora en clase? Ya terminé todo. ¡Gracias! 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 Y conmany a la página de Monaco versión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ïndo Aaa! ¡Gracias! Vamos a comenzar con el tema que vamos a desarrollar hoy. Sé que la mayoría ya terminó con la plataforma y perfecto. es increíble porque ya ustedes ya están solventes con sus actividades lo único que vamos a hacer nosotros es terminar en este caso vamos a ver un tema gramatical déjenme compartirles la pantalla vamos a ver preguntas con presente continuo vamos a hacer un review de esta estructura del present continuous how do we use the present continuous topic and in this case we are going to see how to use this structure in which cases we are going to do it and then we are going to see the questions vamos a ver también un pequeño ejercicio que tiene que ver con estas preguntas so we are going to read first the phrase that we have here for these last two days we are going to see I really appreciate people who correct me because without them I might have been repeating mistakes for a long time entonces en este caso dice verdad la frase yo aprecio mucho a las personas que me corrigen porque sin ellos yo podría estar repitiendo los errores por un tiempo muy largo así que we have to appreciate people that wants to correct us but with respect give me a sec so in this case we need to focus on the good things if people want to tell you what is the mistake that you are making you need to listen and you need to improve that part si ustedes llega una persona a corregirlos pero con respeto ustedes tienen que escuchar y mejorar porque ahí es donde nosotros vamos a ir construyendo nuestro futuro si nosotros nos cerramos a que todo lo que estamos haciendo está bien y no cometemos errores pues no vamos a poder mejorar so in this case we need to appreciate the people who want to correct us with respect because without them we are going to make a lot of mistakes in the future so now we are going to begin with the information that we have for today so we are going to see different things about this one vamos a ver algunos usos que se le dan a lo que es el present continuous vamos a ver cómo utilizamos el present continuous también vamos a ver algunos ejemplos de el uso de estos también vamos a ver algunos verbos ¿verdad? cómo se ven los verbos con esta estructura ¿qué me acepta? here because I was listening that someone is knocking the door but the anybody was nobody so yo creo que tenemos aquí un poco de presencia de espíritus porque se escuchaba el sonido de la puerta y no había nadie so I don't know it's kind of weird so we are going to begin poster game oh my god it could be pero si se escuchaba como que tocaba bien insistentemente la puerta y no había nadie so we are going to see eso pasa en los últimos días de nuestro de nuestro módulo que aparecen los fantasmas nos quieren acompañar so in this case the base of this information of the base of this structure is to know that in this case we are going to use a different form of the verbs vamos a utilizar una nueva forma de los verbos no vamos a ponerlos en pasado en futuro le vamos a agregar ese este no le vamos a agregar un auxiliar no en este caso nuestro verbo va a llevar ing ya veíamos algunos ejemplos antes de el de la forma continua de los verbos pero en este caso vamos a ahondar un poco más and we are going to see how to create statements with the present continuous tense so the first thing is that the present continuous is made from the present tense of the verb be and the ing form of a verb ok en este caso tenemos aquí la información importante se hace con el verbo to be siempre vamos a llevar nuestro verbo to be y al verbo al main verb le vamos a agregar ing que básicamente como ya lo explicábamos antes era decir yendo ando en español working trabajando eating comiendo jumping saltando so those are the elements that we are going to use for this structure we are going to see the examples we have here some examples using the the pronouns so we are going to use the same structure the pronoun and the verb to be that corresponds to each pronoun aquí tiene que ver con el pronombre y el verbo to be que corresponde a cada uno so here we have I am yo soy yo estoy y tenemos nuestro verbo work pero si lo dejamos así no estaría correcto entonces le agregamos ing I am working estoy trabajando then next one you are you are playing estás jugando he is talking él está hablando she is living ella está viviendo it is eating está comiendo we are staying nos estamos quedando and they are sleeping ahí está así es como creamos nosotros nuestras oraciones simple como eso en este caso son oraciones simples que no necesitan muchos elementos porque nosotros podemos hacer más larga nuestra oración for example I am working on a new book I want to add more information I want to add more images because it will be easy to understand and I want people to understand all the meanings behind the images and the messages and all of the things and we add all the information that we want to our information but our base is this I am working you are playing he talking she is living it is eating we're staying and they are sleeping and we could think that you are going to add the ing form of these verbs to all of the verbs that we have in English but it is not the case we have some verbs that it is not possible to use in the continuous form because they have like another way to use those words we are going to see in a couple of minutes what are those verbs and what is the name that they have and why we are not going to use it for the continuous form nosotros podemos pensar que a todos los verbos se les va a agregar la forma del ing pero en este caso no es posible ya que hay unos verbos que no se pueden utilizar con las formas continuas tienen un nombre específico es una categoría en específico ya vamos a ver cuáles son esos verbos vamos a ver algunos ejemplos de ellos y por qué no se pueden utilizar con la forma continua but we are going to continue with this part and that we are going to see the verbs that we are not going to use for the continuous part so esta es la forma positiva ahora cómo hacemos las preguntas aquí está cómo vamos a hacer nuestras preguntas we make questions by putting um is or are in front of the subject ya sabemos que cuando tenemos nuestras preguntas con el verbo vi el verbo vi va al principio de la oración so we are going to see the examples we have here are you listening estas escuchando then we have are they coming are they coming están viniendo when is she going aquí ya no llevamos el verbo to be aquí llevamos una w h word when is she going what am i doing here oh in this case let me add something else vamos a agregarle algo más a esta de acá en el caso de coming vamos a ponerle algo extra para hacerlo un poco más larga are they coming to your party are they coming to your party están viniendo a tu fiesta and in this one when is she going where home cuando se está yendo a casa en este caso the questions are very simple to create because you know how to create questions and a present and also with which songs are they singing very good entonces en este caso ya sabemos cómo crear preguntas ya sabemos verdad en el caso de las simple questions with bird to be and also with the wh words how to create them you know that in the case of the bird to be questions you are going to write the bird to be at the beginning of the sentence and then you are going to write all the information that you want to ask in that space and in the wh word you know that you are going to use the wh word at the beginning then the word to be then get the pronoun and then all the things that you want to add to the question then we know that for the wh words and for the questions with the verb to be we only invert some things in the case of the word to be the word to be the beginning luego pasamos a agregar nuestro pronombre y luego nuestro verbo y nuestros complementos en el caso de la wh words ponemos la wh word al principio luego el verbo to be luego el pronombre el verbo y el complemento and that's it es como crear una oración but in this case changing some elements of the sentence to create a question ahora vamos a terminar esta información viendo también los negativos vamos a completarla vamos a dejarla completa so we are going to see the present continuous negatives una consulta rápida dígame en el ejemplo ese de las canciones que ellos están cantando si yo quisiera solo decir cuál canción están ellos cantando para no ponerle la s vamos a cuál canción ellos están cantando ok en ese caso como lo va a utilizar con el day verdad porque quiere saber ellos si en ese caso si si en ese caso nos estamos basando en el pronombre y no en el número de canciones está bien no hay problema le va a poner siempre el are pero queda como un poco ambigua o no 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 habría problema porque ahí nos vamos a basar en el pronombre para que no haya una discordancia con con el pronombre y el verbo to be ok so in the negative form we're going to see what are the elements that we are going to use in this case we are going to see that you know already the structure for these statements and you know that in some cases we are just going to use not to create the negative sentences and also you know that we have the auxiliaries do did or something like that but in this case we are just going to use not en este caso solo vamos a utilizar el not para crear las oraciones negativas simple como eso ya tengo yo mi oración solo le agrego no solo tengo que saber donde lo pongo y ya completé mi oración so in this case we are and the examples you Gracias. Gracias. And the first one, we just have, I'm not doing, but in the second one, we have two different ways in which we can write the negative part, you aren't listening or you are not listening. Ahí tenemos dos formas, ¿verdad? En las que podemos escribir nuestra oración negativa. En la primera, you aren't, básicamente unir el verbo to be con el not, o unimos el you y el are y dejamos el not aparte. Ambas están correctas, ambas están bien. Then we have the number three, they aren't coming to the party or they are not coming to the party. Next one, she isn't. She isn't going home until Monday or she's not going home until Monday. Remember that in English, we need to write the name of the days of the week with a capital letter and also the months. Recuerden que para escribir los nombres de los días de la semana y de los meses, en inglés lo utilizamos con mayúscula en español, no es así, pero en inglés sí. Así que ustedes deciden cuál es la forma que más les agrada para poner lo que son los negativos, ¿verdad? Así es la primera, donde dice they aren't, in which you are using the verb to be with the negative, or the second one in which you are using the pronoun with the verb to be, plus the not. Ahí, cualquiera de las dos formas que ustedes les parezcan, están aceptables en el caso de los negativos. Then, we're going to see what are those verbs that we cannot use with the continuous form. In this case, it is not like, it is not possible to use with the continuous form. Estos verbos que no podemos utilizar en la forma continua se llaman stady verbs o verbos estáticos. In this case, these stady verbs are related to thinking and feeling, verbs of the sense, and all of that kind of verbs. Todos esos verbos que tengan que ver con los sentidos, con las emociones, con los pensamientos, no los vamos a agregar a la forma continua. No le vamos a poner el ing, porque ya entrarían en otra categoría y en nuestra estructura. En este caso, en la forma continua, sí, no los utilizaríamos. Y vamos a ver cuáles son esos ejemplos de verbos estáticos que no vamos a formar en esta estructura. So, let's see. So, let's see. The first one, or the first category that we have here, is verbs of thinking and feeling. And in this case, we have these ones. We have belief, dislike, no, like, love, hate, prefer, realize, love. Recognize, recognize, remember, suppose, think, pero en este caso no es de pensar, sino de creer. You live, you live, you live. Yo creo, no, yo pienso, yo creo. Understand, want, and a wish. Ahora, sí hemos visto, tal vez, en algunos casos que se le agrega el ing a estos verbos, pero recuerden, en English is completely different, or in this case, the people that live in the U.S. use the language in a different way that we are doing. I mean, they use the words as they think they are better for communication, auto-communication. But in this case, when we are, like, writing, it's kind of different because we need to use a formal way to use the words. So, if you are writing a document, a formal document, you are not going to do all of those things. But when you are talking, we can use a lot of words, a lot of structures, but if people is understanding you, it is okay. Así que tal vez lo hemos escuchado en alguna canción, lo hemos escuchado a las personas utilizando algunas de estas palabras con ing, pero recuerden que en Estados Unidos es completamente diferente, ¿verdad? El uso de las palabras, pero... Pero en la forma en la que escribimos, en la forma en la que escribimos tiene que ser mucho más formal que la forma en la que hablamos. Entonces, puede que hayamos escuchado esas formas o que hayamos visto que alguien usa esas palabras, pero a la hora de escribir sí tenemos que ser un poco más serios y seguir un poco más las reglas. En la forma hablada, pues podemos nosotros hablar de diferentes formas y si las personas no se entienden, no va a haber ningún problema. Pero sí hay que seguir un poco más las estructuras cuando escribimos un documento formal. Now, we are going to see the second one that are the verbs of sense, que son los verbos de sentido. And in this case, we are going to see some words that are the following. In this case, we have a peer. We have feel, look, seem, smell, sound, and taste. Que tienen que ver con los sentidos, ¿verdad? Con los cinco sentidos. Apear, aparecer. Feel, sentir. Look, mirar. Seem, that is related to the eyes. Smell, oler. Sound, the ear, el sonido, ¿verdad? And taste, el sabor. And we are going to see others, other kind of verbs that we cannot use with the continuous form. In this case, we have agree. Be. Belong. Disagree. Need. O. Own. And a possess. Con estos tampoco vamos a trabajar, ¿verdad? En lo que es la estructura del presente continuo. Veamos algunos ejemplos de cómo no lo utilizaríamos, ¿verdad? Vemos el ejemplo correcto y el incorrecto de estos verbos. Por ejemplo. Let's see the first one. I understand you. Esa es la forma en la que nosotros utilizamos este verbo, understand. No lo utilizamos de esta forma. I am understanding you. No lo utilizamos así. I am understanding you. Si no, I understand you. The second one. This cake tastes wonderful. This cake tastes wonderful. Este pastel sabe increíble, maravilloso. No lo utilizamos. This cake is tasting wonderful. And then we are going to see the things of the platform. ¿Cuál es el uso que nosotros le damos a esto? Solo vamos a ver los usos. Y sí, no nos vamos a ir metiendo mucho en cada uno. Sino que tenemos que saber para qué lo utilizamos. ¿Qué es lo que tenemos que usar? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A specific time. Aquí lo vamos a utilizar también no solo para hablar de situaciones que nos están pasando en este preciso momento, sino también para decir que algo que estuvo pasando antes o después de un tiempo específico. How comes? We can say, at eight o'clock, we are usually having breakfast. A las ocho de la mañana, usualmente estamos teniendo el desayuno. Antes de una hora específica o en medio de una hora específica. Then the second one. Something which we think is temporary. Algo que pensamos que es temporal. Michael is at university. He is studying history and I am working in London. Then next two weeks. El estudio de la universidad es algo temporal. El trabajar, ¿verdad? También aquí en este caso dice, two weeks, por dos semanas. Es algo que es temporal y que no va a durar mucho tiempo. Then something which is new and contrast with a previous state. Something which is... En este caso, algo que es nuevo y que contrasta con un estado anterior. Por ejemplo, these days, most people are using email instead of writing letters. En estos días, las personas, ¿verdad? Utilizan o envían emails en lugar de escribir cartas. Next one. Then something which is changing, growing, or developing. Okay. Okay. Algo que está cambiando, que está creciendo, o que se está desarrollando. In this case, the children are growing up quickly. Los niños están creciendo muy rápido. And the last one. Something which happens again and again. Algo que está pasando una y otra vez. For example. They are always raining. I mean, they are always arguing. Ellos siempre están discutiendo. And this is the last one. Telling a story. Ya por último, eso ya es un poco más fuera de la vida cotidiana. Pero también es para decir una historia, para contar una historia. ¿Qué tiene que ver con alguna película, libros o cosas por el estilo? Ahora, vamos a pasar al ejercicio. What is the last part? En este ejercicio, I have 14 statements. Son 14 oraciones. Solo vamos a poner, ustedes me van diciendo qué parte es la que le falta a cada oración. Y completamos el continuous. Completamos el tema. So, we are going to see the first one. Les voy a escribir todas. Le voy a dar tiempo y luego le voy a dar un momento para contestar. So, let's begin. Y le voy a poner por acá las claves. I mean, this case is the verb. En este caso son preguntas. Así que tenemos que ver cuál es la construcción de las preguntas. ¿De la Nabucodonos por el señor Díaz? Sí, lo voy a hacer. Le voy a poner aänder não, ya tenemos que ir de edad o ayer. Creo que van a dar preguntas. ¿Cómo redu airplane hay ese ministerio y seguirme? Gracias. 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 Okay, there we have the statements, the questions. So you are going to see what are the parts or elements that are missing on those questions and you are going to tell me what is the correct form to construct that exercise. I'm going to give you four minutes, 152, and we are going to see what are the correct form of these questions. A la una cincuenta y dos, vamos a dar nuestra opinión sobre la forma correcta de estas oraciones. So, you can construct the information and then you are going to tell me, so we have four minutes right now. Let's get started, one of the things I came to think you are going to give you a minute. We are going to tell you that the questions that I believe was not in production and everything And then, in this video that I am going to show myself how we're going to show this and I am going to show you all the date of this. Gracias. 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 De estas oraciones. ¿Cuál es para la primera? ¿Cómo quedaría nuestra primera pregunta utilizando los elementos de you drink and coffee? Are you drinking? Are you drinking? Are you drinking coffee? Muy bien. Next one. The cat chase and the mouse. ¿Cómo quedaría esta pregunta número dos? Is the cat chasing the mouse? Okay. Is the cat chasing the mouse? The mouse. Very good. Number three. She read a book. Very good. Is she reading a book? Very good. Perfect. Lo pueden ir escribiendo también en el chat. Don't worry. Número cuatro. ¡Ay! En el cuatro ya tienen una ayuda. You listening to music? I'm not listening. Okay. Are you listening to music? Very good. Number five. Número cinco. The birds sing. Okay. Okay. She painted a picture. Are the birds singing? Are the birds singing? Very good. Number six. She painted a picture. Okay. She painted a picture. Okay. She painted a picture. She painted a picture. Number seven. Second, they take a walk. Okay, are they taking a walk? Next one, the baby cry. Very good. Is the baby crying? They bleed shears. Are they playing chess? Okay. Next one, Paul, watch a movie. Okay. Very good. Eleven, you look for your keys. Thank you. Gracias. 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 Así tenemos ya nuestras preguntas, con esta parte terminaríamos el tema del present continuous So, let's see the last part because we are almost done with the time. Estamos a punto de terminar esta sesión. Solo nos quedaría la sesión de mañana para terminar. Así que vamos a ver el knowledge check. Sí, vamos a ver el knowledge check para terminar. Vamos a ver. Vamos a ver el knowledge check. Dice que Victoria está durmiendo en este momento. Ahora, número dos. What is Marco wearing? Tenemos tres opciones. He is wearing pajamas. He wearing pajamas. Or he is wearing pajamas. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? Let's see. He is wearing pajamas. Ok. The number three. Very good. Next one. Who is having breakfast? ¿Quién está desayunando? ¿Quién de los que están en la imagen está desayunando? A ver. Sue and Tom. Ah, ok. Sue and Tom. Very good. Next one. What is Celia wearing? ¿Qué está usando Celia? She is wearing a suit. She is wearing a dress. Or she is wearing jeans. ¿Qué lleva Celia? She is wearing a suit. Ok. This one is wearing a suit. Next one. Why are James and Annie having lunch? ¿Por qué están James y Annie teniendo un almuerzo? Y tenemos tres opciones. James and Annie are having lunch because it's noon. James and Annie having lunch because it's noon. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? One, two, or three. Tell me. You ask James and Annie are having lunch because it's noon. The last one. Yes, the last one. Ok. Thank you. Next one. That is the last statement. Esta es la última. He is, I mean, Where is Andrei working? ¿Dónde está trabajando Andrei? En España, en Moscú, or en London. He is working in Moscú. Ok. Let's see. Ok. Todas ellas están correctas. Lo más seguro es que ustedes ya lo completaron. So, very good with that part. So, esto es lo último. Solo nos quedaría un tema más que lo vamos a desarrollar al principio de nuestra sesión de mañana. Vamos a ver los últimos dos knowledge check que tenemos en la sección 5. Y nos vamos a enfocar en la, en el meet-turn, en el examen final para aquellos que no lo han completado. Para los que ya va a ser un review de los temas que ya vimos. And it will be the end. Ese sería el final de nuestra, de nuestro módulo. Así que we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow on the last session of this module. So, have a good day and see you tomorrow. Bye bye teacher. Bye bye. See you. See you.